Bienvenidos a DN Deportes. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, se pronunció tras las amenazas de extorsión que recibió la mamá del futbolista Paolo Guerrero, Doña Peta, luego de que firmara por el club César Vallejo. El primer ministro indicó que el personal de la Policía Nacional del Perú estará a su disposición para asegurar su bienestar y el de su familia. La extorsión que habría sufrido la mamá de Paolo Guerrero a cargo de presuntos delincuentes extorsionadores. Primero, ¿qué se va a hacer con respecto al ministro del Interior en este contexto de posibles mociones de interpelación? Y si es que han tenido comunicaciones del Ministerio del Interior con la familia Guerrero. Mire, la mamá de Paolo Guerrero y cualquiera de los 33 millones de ciudadanos en el país tienen el derecho a que su policía los proteja. Así que, si es que se han producido esas amenazas que lamentamos y nos solidarizamos, por supuesto, con la señora y su familia, pues tienen a la policía a su disposición. Para apoyarlos y darle las seguridades del caso. Por respecto a la interpelación presentada no solamente al ministro del Interior, sino a otros ministros, ellos por supuesto que van a acudir al Congreso de la República. Es una práctica democrática el hecho de que los ministros vayan al Congreso de la República. Pero también quiero hacer una reflexión. Hasta este momento existen siete mociones de interpelación presentadas respecto a diversos sectores. Entonces nosotros queremos hacer un llamado al Congreso de la República a establecer una línea de acción de gobernabilidad. Los ministros pueden ir a informar a las comisiones, que es lo que usualmente se hace cuando existe la exigencia del Parlamento Nacional por brindar explicaciones respecto a las políticas públicas. Entonces las interpelaciones no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y a veces polarizan. Pero aún así, el ministro va a ir al Congreso, va a responder las preguntas planteadas y esperemos que estas respuestas sean satisfactorias. Gracias. Gracias.